En nuestra casa, una de las voces más representativas de un hermoso país al que queremos tanto y además se ha convertido en parte hasta de su propia nombre en cada una de sus presentaciones. Bienvenida, Claudia de Colón. ¡Bravo! Bienvenida, Claudia. Hola, Rachel, ¿cómo estás? Encantada de tenerte con nosotros. Gracias, muy amable. Bueno, pues nosotros estamos felices no solamente de tenerte, sino de poder presentar todo lo que representa para ti Colombia. ¿Qué en estos 40 años para ti qué ha sido? Toda una vida. Sí, así ha sido. Yo comencé desde niña, así que la gente ha visto toda mi metamorfosis, mi crecimiento como artista, como persona, como mujer y como madre. Han visto todas mis etapas, entonces mi público ha crecido conmigo y yo he crecido con ellos. A nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? No, bueno, eso pero nos queda más que... Estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. ¡Ay, Dios mío! El romanticismo, oiga, cuidar y tener esa voz en esta carrera que nosotros sabemos que de repente es muy... Tú lo sabes también, Daniel, que de repente es muy difícil, sigues teniendo un timbre de voz. ¿Cómo logras tenerlo y lograr mantener esa voz? Siendo muy juicioso. Todo tiene sus sacrificios, ¿no? Pues no tranochar tanto. Me gusta bailar, me gusta salir, me gusta compartir, pero no soy muy nocturna tampoco. Me gustan más las cosas naturales. Claudia de Colombia está posicionada en el corazón no solamente de su país, sino de toda el área, de toda América Latina. Las generaciones se han enamorado y hoy vienes a celebrar con todas esas personas que te han seguido. Sí, el nacimiento de este nuevo disco, porque hacía rato que no grababa y de pronto me dio por grabar e hicimos este disco con Jorge Luis Piloto y con Manny López. ¡Qué regresa esa fórmula! Sí, además por lo alto. Y la verdad estoy muy contenta con el disco, bien contenta. Todo se hizo acá y lo empezamos a promover en Bogotá y luego acá. Claudia, en estos años de carrera, 40 años, se dicen fáciles, a lo mejor para algunos es un número, pero para ti, cada vez que tienes esa reunión con la gente que te admira, esa misma gente que se ha enamorado, ¿qué significa para ti esos momentos que vives con ellos y que le puedes regalar tu talento y que ellos lo disfruten de esa forma? Bueno, mi público es muy especial. Se me pone de pie cada vez que canto, cosa que es un honor para un artista. Están felices porque hice un disco nuevo. Dicen, bueno, han dicho que la voz no me ha cambiado, que está igual de bonita. Bueno, muchos piropos me han echado y yo pues estoy contenta porque siempre está uno a la expectativa de sacar un disco y qué va a pasar, cómo lo van a recibir, pero también los medios lo han recibido muy bien, que lo han escuchado, los medios en Colombia, y para mí pues es importante, por ejemplo, que tú lo escuches y luego me des un concepto, o tú o tú, es importantísimo, ¿no? Que de pronto es diferente al concepto del público porque el público es muy apasionado y escucha y le gusta y dice, no, divino y todo eso, ¿no? Y hablando de esa pasión que tiene el público, sobre todo con tu música, varios de estos éxitos que acompañan, que ya son clásicos como lo son, Mentiras Blancas, Toda Una Vida, Ansiedad, Cenizas, ¿de qué nos vale? ¿Te vas de gira con este disco por alguna ciudad de los Estados Unidos? Pero en abril. En abril. Sí, ahorita estamos promocionando aquí, bueno, este mes, y sigo con Bogotá y con Colombia, tú sabes que Colombia es grandísimo, entonces toca ciudad por ciudad. Claudia, a veces cuando conversamos con artistas, se quejan quizás un poco de cómo ha cambiado el mundo de la música, a lo mejor de tiempos de antes, se compraba más disco, es un ciclo, ¿verdad? ¿Cómo has vivido tú este cambio quizás? No es para todos, cambió absolutamente, los chicos prefieren bajarlo por internet, por iTunes, que a propósito, ahí está mi disco. Así que vamos a hacerlo. Y aquí lo vende, ¿puedo decir quién? Reyes Record, aquí en Miami lo pueden conseguir físico, o sea, como lo tenemos acá. Ajá, que lo estamos viendo. Que a mi público le gusta mucho tenerlo físico, para leer cómo se hizo, dónde se hizo, con quién se hizo, eso es muy importante, ¿no? Y, pues, gente romántica hay, habrá, porque si no, el día que no haya gente romántica, se acabó el mundo. Sí, se acabó el mundo. Si no hay amor, se acabó todo esto. Y precisamente eso te iba a hablar, ¿cómo acepta una mujer tan romántica como tú, que ha interpretado tantas canciones, esas líricas tan hermosas, cuando escuchas en la radio, por ejemplo, te voy a pegar un rincón y te voy a dar tra, tra, tra? ¿Qué sientes en ese momento? Me gusta el reggaetón, te cuento. Ah, qué bueno. Me encanta el ritmo. El ritmo. No lo que dice. Pero el ritmo es una delicia, eso es una locura. A veces el ritmo no da más, ¿verdad? Hay que quitar. Pero no, el ritmo es una delicia, me encanta, me fascina. Es más, yo quería hacer un reggaetón a mi estilo y tenemos una canción que se llama... ¿Cómo sería más o menos un reggaetón al estilo de Claudia de Colombia? Ah, no, mucho ritmo. Eso es lo que me interesa. O sea, lo demás se hace a mi estilo. Y ahí tenemos una canción que se llama Pastilla de Alegría, donde tiene un ritmo. Es hecho por un chico puertorriqueño, muy joven, que le puso todo el tumbado al reggaetón. O sea, que Claudia de Colombia en un futuro podríamos verla haciendo algún dueto con alguno de estos grandes leyendas del reggaetón. Oh, me encantaría, pero me tienen que enseñar a bailar. Ah. Es que eso va bailecito y muchas cosas, ¿no? Estoy segura que lo van a hacer, va a ser un honor para ella, ¿no? Gracias, Claudia de Colombia. Está con nosotros en la casa de Un Nuevo Día. Un millón de la segunda, ¿verdad? Y gracias por venir a presentar ese disco. No, les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Y señoras y señores, nosotros aquí en Un Nuevo Día, pues, nos vamos a una pausa rapidísima. Y yo les digo...